¿Qué tal estáis chicos y chicas? Voy a resolver ahora mismito una ecuación de segundo grado muy fácil, la típica ecuación de segundo grado sin ningún problema. Uy, este rotulador está un poco seco. X cuadrado menos 8X más 12 igual a 0. Esta es nuestra ecuación de segundo grado y la voy a resolver sin ninguna complicación y sin sufrir aplicando pues la famosísima fórmula, la famosa fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, que es la siguiente. Cuando tengo una ecuación de segundo grado expresada en su forma general, AX cuadrado más BX más C igual a 0, yo siempre puedo escribir que la solución está dada por la siguiente fórmula. menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido de 2A. Pues bien, yo voy a aplicar esta expresión a esta ecuación que es la que queremos resolver. Mirad, lo primero de todo, el valor de los coeficientes que hay aquí, tenemos que A vale 1, tenemos que B vale menos 8 y tenemos que C es igual a 12, tenemos que C es igual a 12. Pues bien, llevamos estos valores a esta fórmula y entonces podemos escribir que X es igual a menos B y B vale menos 8. Así que menos menos 8 más menos raíz de B cuadrado, pues menos 8 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, menos 4 por A, A vale 1 y por C, C vale 12. Así está bien. Y 2 por A, pues 2 por 1, 2 por 1. Venga, esto es igual, chicos y chicas, esto es igual a menos por menos más, pues tengo aquí un 8 más menos la raíz, la raíz, voy a poner esto un poco más grande. 8 por 8, 64 positivos y menos 4 por 12, esto es 48, 4 por 12, 48, partido de 2. Y entonces esto va a ser igual, esto va a ser igual a lo siguiente, 8 más menos y vamos a ver, 64 menos 48, pues esto es 16, 16 amiguitos y amiguitas, 16 partido de 2. Y entonces esto va a ser igual, esto va a ser igual a, pues 8, 8 por aquí, 8 por allá, más menos y 16, raíz de 16, pues esto, vamos a ver, 4 por 4 es 16, así que raíz de 16 es simplemente 4 y aquí pongo un 2, un 2. Chicos y chicas, esto va a ser igual a, voy a poner el signo igual así, esto va a ser igual a, pues por un lado voy a tener una solución que es 8 más 4 partido de 2, 8, 9, 10, 11, 12, pues esto será simplemente 12 partido de 2 y esto es un 6. Esta será una solución de nuestro sistema, de nuestra ecuación de segundo grado, esta es una solución y otra solución será, pues a ver, a ver, 8 menos 4, 8 menos 4 dividido entre 2 y esto es igual a 4 partido de 2 y esto es igual a 2, ya está. Pues he aquí las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado muy típica. Bueno, pues por favor, para más ecuaciones de segundo grado aquí, en este enlace ahora mismo, ahora mismo. Y si queréis, si queréis ver ejercicios en donde necesitamos esta ecuación, por ejemplo, la usamos en una inequación, por favor, este otro vídeo que hay encima de mi cocorota para regresar a un ejercicio relacionado con este. Bueno, pues adiós chicos y chicas, suscribíos a mi canal, nos vemos, nos vemos pronto.